Para mi gente bohemia, para mi gente sufrida Sonia Álvarez, tu chelita del amor ¡Salud, salud! Hojita verde de la coca, dime cuál es mi destino Hojita verde de la coca, dime cuál es mi destino Dime por qué me ha dejado, dime por qué me abandonó Dime por qué me ha dejado, dime por qué me abandonó Mis dos pequeñas me preguntan, dime dónde está mi papito Mis dos pequeñas me preguntan, dime dónde está mi papito En respuesta yo les dije que tu papito está lejos En respuesta yo les dije que tu papito está lejos ¡Lleva! Hojita verde de la coca, dime cuál es mi destino Adivílame la suerte, dime por qué me abandonó ¿Por qué me ha dejado? Es la vida ¡Lleva! 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 Dime por qué me ha dejado, dime por qué me abandonó Dime por qué me ha dejado, dime por qué me abandonó Mis dos pequeñas me preguntan, dime dónde está mi papito Mis dos pequeñas me preguntan, dime dónde está mi papito En respuesta yo les dije que tu papito está lejos En respuesta yo les dije que tu papito está lejos Sonia Álvarez Si te marchaste me abandonaste, ojalá que sea muy feliz Solo te pido que no te olvides de tus dos hijas que tuviste Si te marchaste me abandonaste, ojalá que seas muy feliz Solo te pido que no te olvides de tus dos hijas que tuviste Un mensaje a la conciencia De todos aquellos que abandonan a sus hijos Esto sin vergüenza Yo conozco a muchos de ellos Pero no quiero mencionarlos Para que no queden mal Sí o no Oye, Cirilo, Luzacuandori ¿Qué dices a eso? ¡Escúchalo! ¡Como, como, como! ¡Oyeme! Gismer, Roseli y Miriam Luzacuizme Arriba la manito, la mano arriba En Pau Cartambo, la familia Luzacuizme ¡Con cariño! Para todos quebradas de Chalatines ¡Que yo uno! ¡Gente sabrosa! Y para Magdalena Valencia Álvarez ¡Por quebrada! ¡Quebra, quebra! ¡Una vueltecita para aquí! ¡Una vueltecita para allá! ¡Oye! ¡Así, así! Machu Picchu Producciones ¡Del Perú! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! ¡Geniales! ¡Gente sabrosa! ¡Gente sabrosa!